Vamos a ver ¿Como están haciendo filmes? ¡Ay que bonito! Este es el niño Este es el niño Y el niño es el niño 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 Pon tus manos y corazón ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que la señora no más viene Y nos está aquí dando vueltas, vueltas Y sabe que el pinche mono se pone así y el mamón Y sigue viniendo la señora Es la esposa del patrón ¡Oh! Entonces no más viene, está viniendo la señora Y el mono así se me pone y muerde y... No, ¿ya? No, no pasa nada, no pasa nada No más fui a ver si no estaba ahí Para decirle que se come Porque nos está perjudicando pues en el trabajo Pues habla con mi papá Sí, voy a hablar con él ahorita y lo voy a decir Es el pelo No, 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 no No, no, no No, no, no Está bien, ¿no? Sí, el monstruo está en mí. ¿El monstruo está en mí? Sí, necesito un video en YouTube. Suegra. Suegra. Ahora le toca a usted que el chango se mea arriba de su cabeza. ¿No le gusta? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡HIGH FIVE! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien! ¡Eso está bien!